Vamos a hablar de este caso, porque está Juan Carlos Vega, que es abogado de la familia en línea con el programa. Ya lo estamos saludando. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿en qué estado está hoy la causa Saldaño? Hemos ganado en la causa principal, que se sustancia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el único tribunal internacional que reconoce como válido a Estados Unidos. Sabrán ustedes que Estados Unidos los tratados supranacionales e internacionales los tiene que ratificar el Senado americano, lo mismo que aquí, pero con la diferencia de que allá el Senado nunca ratifica ningún tratado, ni del cambio climático, ni de las armas nucleares. Entonces, este tratado, que se llama la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, es del año 1948, y fue ratificado porque está incorporada la Carta de la OEA. Hecha esa aclaración, nosotros demandamos a los Estados Unidos, y digo nosotros porque yo dirijo un equipo, entre los cuales está un famoso río cuartense, que es Esteban Llamosa, nosotros demandamos a los Estados Unidos en el año 1998, en el año 2016, después de 18 años de lucha jurídica no política, obtuvimos una resolución de fondo, que es la resolución 76 del 10 de diciembre del 2016, por la cual Estados Unidos es condenado, y esta es la primera vez que sucede en el orden internacional, a liberarlo a Saldaño, y se declaran en esta misma resolución nulas, de nulidad absoluta, las dos condenas a muerte impuestas por Texas a Saldaño, por estar ambas fundadas en discriminación racial. Ese es el hecho central hoy. Saldaño fue considerado un asesino, al que sólo correspondía otorgarle piedad humanitaria, pero a partir del año 2016, diciembre del 2016, Saldaño es un inocente, que está en lo que la misma resolución 76 declara, un sitio técnico de tortura. El corredor de la muerte no es una cárcel, sino un sitio técnico de tortura. La última precisión, Estados Unidos no cumple con ese mandato de liberarlo a Saldaño, desde hace dos años y seis meses. ¿Y ante esto qué, doctor? Ante esto qué, bueno, nosotros ya hemos hecho todo, acuérdese que el haber logrado una decisión contra la potencia más grande del mundo, en el único tribunal jurídico que reconoce Estados Unidos, no es poca cosa, este es un precedente único, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos pedido en primer lugar al canciller Jorge Forí que la Argentina tome nota de lo que ha pasado y le exija a los Estados Unidos que cumpla con el mandato internacional. La cancillería no ha querido hacerlo, entonces nos hemos visto obligados a intimarlo, porque es una obligación, es una obligación que está impuesta por el artículo 2 de la Convención Americana. Claro. Y bueno, y Forí nos dio una respuesta a medias, es decir, decidió la cancillería hacer una presentación ante la Corte Americana con el acompañamiento de 13 países, pidiéndole a la Corte Americana que ordene la liberación de Saldaño. Esto no es el ideal, porque el ideal hubiese sido dirigirse a Mike Pompeo, que es el canciller de Estados Unidos, y decirle qué están haciendo ustedes que no cumplen con decisiones jurídicamente vinculantes, decisiones que Argentina debe cumplir, que Brasil debe cumplir, que México debe cumplir, porque Estados Unidos no va a cumplir. Bueno, en eso estamos en este momento en el tira y afloje con la cancillería. Bien, doctor, esto tiene que ver con, a ver, hasta aquí lo técnico, ¿no? Pero también tiene que ver con la cuestión política de Estados Unidos. Si hubiese ocurrido esto en el gobierno de Obama, ¿hubiera tenido otro final? No sé, usted sabe, no sé, porque la resolución 76 salió en el último mes del poder ejecutivo de Obama. Acuérdese que en el 2017 asume Trump. Claro. Estados Unidos es muy particular. Acuérdese también de que esto es un golpe muy duro a los Estados Unidos, porque se afecta una de las joyas más preciadas que tienen los americanos, que es su sistema judicial. Claro. Porque la resolución de la Comisión Interamericana, que tiene 50 páginas y que es muy sólida jurídicamente, declara que lo que ha fracasado es el sistema judicial americano. Es decir, la joya más preciada del imperio americano. Entonces, eso cuesta hacerle entender al gobierno y a una sociedad que por otra parte avala en un 70% la pena de muerte. No sé cuál es la consecuencia. Saldaño queda poco del ser humano después de 24 años de corredor de la muerte. Queda muy poco. La madre es una mujer muy valiente que ha apoyado esta lucha. Nosotros no queremos clemencia, no queremos perdón. Queremos simplemente que Estados Unidos cumpla con un mandato jurídico internacional, el primero en la historia, y lo libere a Saldaño como si fuese Venezuela, como si fuese Costa Rica, como si fuese Canadá. Bien. Doctor Buendía, Javier es mi nombre. Es solido preguntar cuál es el estado psíquico de Saldaño tras tanto tiempo detenido, tras esto de estar esquivándole a una muerte porque el estado así lo enunciaba, que sí, que no, que el tratamiento que se ha dado, tanto tiempo que se ha extendido todo esto. ¿Cuál es su condición? Mire, yo no le puedo decir cuál es la condición porque últimamente no ha habido análisis psiquiátricos ni psicológicos. Sí le puedo decir cuáles son los precedentes. En el precedente más importante, que se llama Swearing, que es un ciudadano inglés contra Estados Unidos, Swearing, en Europa, se negó la extradición de Swearing a Estados Unidos justamente por el corredor de la muerte. Y ahí se hizo un análisis de un conjunto de especialistas que demostró que las condiciones de detención en el corredor de la muerte inevitablemente generaban una destrucción, una degradación, creo que la palabra es degradación total, del aparato psíquico con cuatro años de corredor de la muerte. Claro. Con cuatro años. Saldaño lleva 24. Claro. Doctor Vega, ¿qué contacto tiene él con su familia, con usted, con el exterior? Lidia, la mamá. Sí. Yo soy abogado de los dos, de Víctor y de Lidia. Lidia va a verlo todos los años, la Cancillería en eso se porta bien, le paga los pasajes, es el único aporte, porque el resto de los abogados nos pagamos solo todos nosotros. Quiero aclarar, que quede claro, de que nuestro trabajo de 20 años es lo que se llama probo o no, nosotros trabajamos gratuitamente y nos pagamos los gastos. Lidia lo ve una vez por año, la última vez lo vio en abril de este año, lo ve a través de un vidrio blindado, no lo puede ver personalmente, y bueno, y ve una figura, que por ahí habla en inglés, por ahí habla algo de mexicano, por ahí no habla, por ahí se pierde, bueno, es poco de ser humano lo que queda, de todas formas esa madre va, se queda una semana, lo mira a su hijo a través del vidrio y después se va. ¿A futuro qué proyección tiene de que el caso se resuelva a su favor? Bueno, el caso jurídicamente ya está resuelto a favor, el tema es si Estados Unidos, el presidente Trump, va a cumplir o no con el mandato internacional que ordena la liberación. Dudo mucho que lo haga, la verdad, dudo mucho que lo haga. Si Estados Unidos no cumple con el tratado de París del acuerdo climático, si Estados Unidos se libera de responsabilidades en el acuerdo con Irán, ¿qué quiere que le diga? Este es un tema de menor importancia, me parece, para Estados Unidos. Pero de todas formas, molesta. Le molesta porque el tema de derechos humanos es también importante para Estados Unidos. Y esta es una ofensa muy grande para la sociedad americana, el hecho de tener una condena por violación a derechos humanos por parte de su sistema judicial. Claro, además. Doctor, la última, ¿cómo jugó la intervención del Papa en su momento? Valiente y expresa. En realidad, el Papa Francisco es el único que nos apoyó de manera expresa. Hay tres notas verbales. Notas verbales es el término que se le da en el derecho internacional a documentos emanados de las cancillerías. Nosotros tenemos tres notas verbales del Departamento de Estado Vaticano, dirigidas a May Pompeo, que es lo que queremos que haga FORI, donde le dice que apoya totalmente la lucha que llevamos nosotros. Bien. Bueno, doctor Juan Carlos Vega, le agradecemos mucho estos minutos. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes. Que ande muy bien, gracias.